Amigos, el día de hoy les traigo un unboxing de una marca que a mí me vuela la cabeza. Ahora sí, me despeina la greña porque siempre lo traigo en el epicenter, en el restaurador de bajos, que es de la marca Audio Control. Ahorita saco una nueva línea de subwoofers, medios, y yo realmente soy de esa gente que le gusta andar, pues, meneándole, abriéndole, probándola, y yo sé que muchos de ustedes también son así como yo. Por eso, tengo esta caja cerradita que no la he abierto, que ustedes me van a acompañar. Ahora, no sé si a ustedes les pasa que quitan una etiqueta y dicen, ay, 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 no sé qué se siente, pero se siente bien, ¿ok? Esta caja tiene unos magnetos porque, miren, ahí les va, no se alcanzan a escuchar, pero vean. Bueno, a lo mejor no se escuchó nada, compadre, pero tiene un magneto y lo que hace es que hace que la caja sea más hermética, se siente de calidad y son unos set de medios de la marca Audio Control y son para todos aquellos que busquen un sonido increíble, que sea algo único, ahí les va. Viene con una base o una plantilla para que tú puedas hacer el orificio, ya sea en la puerta, en alguna base, donde tú quieras, pero para que puedas ponerlo. Tiene un pegamento y esto es para que no se ande moviendo el cable. Unas rejillas, que muy, muy prácticas, se escuchan, se sienten resistentes, de buena calidad y en la parte de abajo ahora sí va lo chiqueado, los meros, meros consentidos. Vean nada más, qué joya, señores. Aquí nomás me andan ilusionando, yo quería sacar las bocinas, pero se fijan cómo viene, que son cuatro cosas que son crossover y dices, oye, pues para qué queremos tanta cosa. Ese tipo de tecnología, ya saben cómo es Audio Control, es un crossover literal y filtros para el medio y para el Twitter. Y luego, cómo lo vas a conectar. Aquí tiene una entrada que dice Input, positivo o negativo, tiene una salida para el buffer, que es el medio, y tiene una salida, y la salida donde la vas a conectar, aquí lo que es para el Twitter. Y aquí tú le vas a conectar el Twitter y le vas a seccionar en cuántos decibeles que quieras tú. Quieres menos agudos, quieres un poco más brillantes, lo que tú quieras, se puede adaptar por medio de ese switch. Y los agudos, vean nada más, se siente calidad, aluminio, imán de neodinio, veo aquí una cúpula de seda, ahorita les voy a decir los parámetros en potencia, pero realmente los hacen de muy buena calidad, viene trenzado con cable 100% cobre, viene estañado. Y además de todo esto, bueno, vamos a abrir ahora las chiquiadas que tenemos por aquí. Ay, 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 ay. Ándale, ándale, mira qué chingonas están. Vean, aquí lo que tenemos, es que de veras que yo también no las había visto, yo sí las obviamente las veo en fotos y me dicen, Diego, ¿cuántas las mandamos? Y yo, parece, déjenme verlas, quiero sentirlas, quiero calarlas. Y si a mí me gustan, a mis compadres también les va a gustar. Un diseño diferente, viene con un cono, lo veo ligerito, con un tratamiento, debe ser diferente, viene con una suspensión que se llama suspensión de aire, viene con doble suspensión para mantener un mayor control, una bobina bastante grande. Y además de todo esto, un imán de mucha, mucha potencia, se ve grande, se ve choncho, y esto es porque reproduce frecuencias más graves. Esto te da un sonido que te alcanza a reproducir frecuencias desde 60 Hz hasta 20,000, es una locura, pero yo sé que audio control, de veras, se la rifa con todos los productos. Y además todo esto, viene con una canasta que también es antiresonancia. ¿Y eso qué es? Cuando tú pones frecuencias más graves, o 60 Hz, lo que hace una bocina como esta, cuando uno tiene un refuerzo en la canasta, empieza a vibrar, se empieza a mover, en un tipo de distorsión en la bobina, porque alcanza a pegar la bobina con el magneto. Muchas bocinas de algunas marcas hacen trampa. Ves un imanzonón, ves algo bien potente, pero ya cuando tú las desarmas, te vas a dar cuenta que la bobina no está tan centrada del imán, y eso te alcanza a dar una perspectiva, que tienes un imanzote, una bobina grande, pero no tienes tanto control. En una bocina como esta, un set de medios como este, tienes un control absoluto, total, se escucha increíble. Y además todo esto, pues, si viene en una muy buena presentación, de verdad se siente de otra calidad esto. Y, pues, la vamos a probar. Obviamente con algunos proyectos, y les voy a ir mostrando paso a paso cómo se escucharon, pero sinceramente, quien tenga la posibilidad de adquirir una bocina como esta, aprovechela, porque es una cosa... Esta va para Miguel. Si les doy bien honesto, me la voy a quedar yo, porque se escucha, se ve de muy, muy buena calidad. Y yo quiero escucharla realmente, porque vean nada más, tiene una parte externa, que es un tipo de goma, y qué chula, de veras, una bocina de mucha, mucha calidad. Crossover, sus Twitter, ya me imagino cómo suena, y en conjunto con unos buffercitos, miren, muéstrales lo que tenemos allá de buffers, para que ellos lo vean, y eso ya se va a ir y todo eso. Qué maravilla. Pero no solamente tenemos el set de medios, tenemos en 6 y media, tenemos en 4 pulgadas, por si tú las buscas para el tablero, vean nada más qué calidad tenemos aquí, con un imán de óxido de ferrita, es un imán permanente, un Twittercito de seda, además tenemos 5 y cuarto, 4 pulgadas, 4 por 6, tenemos de todas las medidas, y 6 por 9, y el set de medios. Vean nada más, qué cosa más bella que tenemos, de veras, se siente bastante robusta, y déjales, muestro las bocinas de 6 por 9, y 6 y media. Vean nada más qué cosa, es que de veras, que es una chula esta mano. Vean nada más cómo viene, viene con un filtro, que eso es para el Twitter, un imán bastante grande, es una potencia, de que te da 75 watts RMS, y viene con una sensibilidad altísima, viene con una sensibilidad bien alta, y además todo eso, también viene 6 por 9, porque hay mucha gente, y hay muchos coches, que les gusta usar 6 por 9, como lo que es Cheyenne, Silverado, GMC, y muchos compadres, que están medio de lorias, que les gusta que suene bien fuerte, tienen que tener una cosa en cuenta, cuando compren bocinas, y sean así, si tienen espacio, para una bocina más grande, cómprenla, y les voy a decir por qué, se ocupa mover menos veces, para darte más sonido, y eso se traduce en distorsión, al revés, menos distorsión, ya la andaba cajeteando, compadres, les dejo los precios, aquí abajo en la descripción, y tenemos envíos, a cualquier parte de la república, tenemos precios especiales, a instaladores, a distribuidores, o a mayoristas, entonces si te interesa, contáctanos al número, que te voy a dejar aquí, solamente con la palabra mayorista, y nosotros nos vamos a poner, en contacto contigo, para conocer un poco más, de tus necesidades, y adaptarnos a lo que tú necesites, yo me despido, deseándoles excelente día, pónganse a trabajar, pónganse a luchar, muévanse, hagan ejercicio, coman bien, y compren bocinos.